y que cuba por ende era un país que bueno con bastante penetración soviética en todos sus aspectos e incluso en otras partes de la habana no sé centro habana una vieja que esas personas ahí desgraciadamente tienen que llevar el agua con pipa no entra el agua y es tremenda locura este es el super árbol que tenemos acá atrás queda guanábana fíjense como todavía quedan algunos porque vean este de aquí como ésta en rojo bien bien que coincidencia le juro que no sabía ni que esto está aquí hay otro más este también ya esto está hecho vamos a contarlo que cocina yo yo armado ahí para que eso no se me caiga y esto no es una mesa en realidad esto son unas mesitas de noche que van al lado de las camas y yo le puse una tabla y bueno mira yo resuelvo ahí bastante incómodo porque muchos acá en cuba les han mostrado sus casas en diferentes provincias incluso pero jamás ha sido mostrado o vuelo por lo menos yo he buscado y no lo he visto un apartamento estilo soviético prefabricado en la época de los rusos cuando estaban acá los rusos que todavía existía la unión soviética y que cuba por ende era un país bueno con bastante penetración soviética en todos sus aspectos entonces creo que es bastante interesante mostrarles a ustedes mi casa donde yo vivo actualmente porque tienen características totalmente diferentes y que además es un edificio multifamiliar les voy a mostrar por fuera el edificio para que ustedes lo vean y tengan una noción y explicarles alguna cosita de cómo es vivir por acá bueno lo primero que tenemos acá es esta vista yo vivo en este de aquí ven que es un bloque bastante grande pero no sé si por eso pueden notar el cambio de color de la pintura del edificio en realidad estas dos escaleras que ustedes están viendo acá son la de mi edificio las dos pertenecen a otro edificio aunque estén pegados los dos pared con pared ya entonces estos edificios aquí abajo la costa tienen seis pisos tienen seis pisos y tres apartamentos por cada escalera por cada piso ya sea aquí hay tres apartamentos aquí hay tres aquí hay tres y aquí hay tres que sucede que el apartamento que está en el medio no tiene balcón son los llamados afectados porque porque bueno están afectados porque no balcón entonces es así no no lo tiene otra lógica entonces yo vivo en este primer piso de acá y quiero mostrárselos ahora mismo como es un apartamento construido en la época soviética de cuba esta es la escalera del edificio como tal y este es el apartamento afectado no tiene balcón y yo sí bueno en fin esto que ustedes están viendo acá es el reloj contador del edificio vean aquí están todos los metros contadores y lo primero que tenemos por acá hay una característica muy esencial es esta reja le ponemos reja a las puertas de las casas para mayor protección aquí va un candado la reja como tal para pegar acá bien eso se pone y tiene su candado bueno yo tenía la puerta de mi casa abierta tenemos este ganchito que a veces se abre para que el aire entre y bueno vamos a abrir por acá y la cerramos entonces lo primero que quiero enseñarles es el balcón de la casa también lo tenemos en rejado en teoría y cuando a ti te entregan el edificio solamente tenían esta baranda como por decirlo de cierta manera o sea esto aquí no existía solamente esto de acá entonces que hace la gente como bien un primer piso segundo piso para mayor seguridad lo que hace es poner una reja más o menos sí en la en las casas para mayor seguridad la gente no entra ningún ladrón y nada de eso entonces uno está más seguro por acá esto lo pusimos recientemente esto en mi casa no nos usaba porque tenemos un patio ahorita se los voy a enseñar entonces a mí me gusta bastante tenerlo acá porque queda cerca de mi cuarto que ahora se los voy a mostrar y entonces aquí hace aire también y por la tarde como que te puedes bañar y puedes poner a secar las toallas dentro de la casa y no en el patio entonces esto es ropa cuando yo salgo a coger y vean estas son las plantas de mi mamá sé que a muchas personas les va a gustar muchísimo esta parte de la casa mi mamá es fanática de tener las plantas dentro de la casa adornándola y yo la verdad muy contento porque a mí me gusta mucho también las plantas es algo que sí me gusta en esta otra que tiene por acá esto es una escalera que tiene mi papá aquí para hacer algunos ejerlos dentro de la casa y eso fíjense les quiero mostrar todas las plantitas cada detalle para que ustedes vean esto de acá era un tomacorriente pero un día estábamos probando una cosa y cogió un chispoteo de madre fíjense cuántas matices tiene por acá mi mamá bien ahora vamos a entrar a mi cuarto a ver déjame encender un poco de luces por acá a ver si mejora la situación más o menos no es que me vaya mejor a mucho bien vamos a entrar a mi cuarto este es el cuarto más pequeño de la casa tenemos por acá esta ventana con una reja por fuera también para darle más seguridad todavía al cuarto esta ventana la pusimos nosotros esto es una ventana que se puso nueva las originales de estos edificios son de madera estamos hablando de edificios que fueron construidos sean más de 30 a 40 años entonces tiene su tiempito y a qué momento la carpintería no era de aluminio era de madera bien estos son mis ventiladores tengo 1 2 y 3 ventiladores este no tiene no tiene protección porque se les rompió este hubo que hacerle una adaptación y eso pero es el ventilador que más aire echa fíjense que acá no caben muchas cosas ya lo tengo todo aquí un poco comprimido por allá tengo las maletas este es mi título universitario este es el título universitario de claudia por si algunas personas piensan de que nosotros no éramos universitarios o algo así si nosotros somos universitarios los dos somos licenciados claudia en cultura física y yo en educación la verdad lo cogimos porque porque quisimos pero como el salario no alcanza y además que youtube nos encanta también ya esto es un trabajo como tal porque los vídeos hay que pensar qué vídeo hacer luego tener la idea ya organizada con una especie de guión luego grabarlo luego editarlo luego subirlo en fin que no es dale llegué y me fui como dice mi papá no es llegué y trabajé rápido y me fui no no es así la verdad es un trabajo muy 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 complicado ese trabajamos hasta 12 horas algo bien bien interesante bueno mira quiero mostrarles la mesa donde yo trabajo donde claudia edita sus vídeos también fíjense esta silla me la regaló una amiga mía que está hoy en día en eeuu vean cómo se me han roto por completo yo he tenido que amarrar la comprecinta porque no tenía alambre es una madera que no se puede no sé clavetear hay que encoblarla y la verdad por balance no buscado de un caprintero fíjense que cochina yo yo armado ahí para que eso no se me caiga y esto no es una mesa en realidad estos son unas mesitas de noche que van al lado de las camas y yo le puse una tabla y bueno mira yo resuelvo ahí bastante incómodo porque están viendo que miren el espacio pero es lo que tengo y yo me adapto a ver yo me demoro editando un vídeo no sé cuando más una hora entonces como yo edito bastante rápido y claudia también no pasamos mucho trabajo y editando y mayormente estamos en la cama o sentado para afuera esta cámara también me la regaló una una mini suscriptora del canal ya por aquí tengo mis cositas esta es la cómoda de nosotros por acá donde colgamos algunas cosas no sé mis gafas la hoja me regaló el colega ya ustedes la estuvieron viendo en un vídeo saludándola este es el sombrero mío de yaray para para la playa mis zapatos los tengo por acá si les digo que todos esos zapatos que ustedes están viendo ahí todos han sido regalados todos 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 han sido regalados excepto estos que los mandamos a comprar y alguien nos los trajo pero todos los demás han sido regalos de de suscriptores regalos de familia que tengo afuera en fin gente buena que nos sigue la verdad que si gente muy muy buena que nos sigue bien ahora vamos vamos para esta parte de la casa vamos para esta parte de la casa bien tenemos aquí este es el cuarto de mi hermana este es el cuarto de hermana ya está ahora para la escuela todavía está en el pre aunque tenga ya 18 años pero ustedes saben por el tema la pandemia hubo que ajustar los cursos escolares y está como que vendieron un semestre seis meses ustedes saben la parte más crítica de la pandemia la educación se tuvo que frenar y aquí en cuba lo que se nos fue correr ese semestre y bueno no se pudo ir dar clase no se pudo revisar pruebas ni nada fue una locura total ya por suerte esa época más crítica pasó y bueno tuvo que coger un semestre entonces ya terminé en lo que viene siendo su lo que venía haciendo su primer año de universidad a ella le encanta pintar vean los detalles que tiene la pared esto lo dibujó ella esto no es un marco y era paso por aquí no 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 esto es un dibujo de mi hermana que yo quiero que ustedes ahora mismo le dejen en los comentarios algún mensaje si les gustó el dibujo no si les gustó el dibujo vean por acá otro si les gustó el dibujo déjenle un mensaje en los comentarios apoyándola sobre el dibujo porque a mí me gustaría mucho que explotarse este talento que tiene porque es que sabe dibujar no como yo 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 soy bruto para dibujo pero al 100% yo jamás supe dibujar nada dibujo técnico sí pero dibujo este gráfico para nada también vean esto otro que miren miren qué bonito también en fin este es el closet este es el closet como tal aquí claudia mi hermana y yo guardamos la ropa porque te vieron que en mi cuarto no hay closet una mosquitera aquí dios mío vean esto bueno aquí está toda la ropa de mi hermana la de claudia y la mía fíjense ustedes qué locura es ahí entonces cada vez que yo quiero sacar una ropa o claudia quiere sacar una ropa tiene que venir para el cuarto de mi hermana y buscar la ropa aquí porque es que la verdad no tenemos no tenemos closet entonces es acá bien y no se puede hacer un closet en mi cuarto porque ustedes están viendo acá ya no cabe más nada ya vean esto es otro dibujo esto es un grupo de música español que nos gusta muchísimo bueno de hecho tengo un tatuaje de estopa creo que lo pueden ver por ahí ahí dice esto va el poquito es el símbolo de estopa bien vamos a salir de acá vamos a encender una luz por aquí vamos a encender otra luz por acá y este es el cuarto de mis padres vean una cama las mesitas tienen otro closet mi mamá lo tiene adornado por acá con con cuadritos y eso qué tal cómo están y por acá una mesita un ventilador segundo ventilador y tercer ventilador acá los mosquitos son un infierno yo no sé si se logra ver por no sé porque no hay mucha claridad el nivel de mosquitos ahora cuando entremos baño que eso ahí es el área de combate de ellos estoy seguro que los van a ver pero la verdad es un infierno por acá este gran espejo con estas cortinas y ya miren aquí tenemos una pecera yo soy fanático de los pecesitos pero no tenemos vibrador y entonces ya se nos complica la historia con el tema de los pecesitos y eso vamos para el baño quiero que lo vean bien aquí les voy a comentar algunas cosas a ver vean vamos a ver si acercando vieron esos puntos negros son mosquitos ayer bueno esto estaba aquí adentro a ver si logran verlo aquí miren 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 todo eso son mosquitos y así uno tiene que vivir aquí adentro no es de otra imagínate tú bueno en fin a ver este es el baño cuando tú lo cierras estás viendo que lo que tienes son no sé metro y medio cuadrado por metro y medio por de ancho por tres cuatro metros de largo puede ser la verdad no es un baño ni muy chiquito ni muy grande como que con una persona estar aquí adentro está bien está perfecto entonces bien está es el botiquín como quien dice una taza igual que otra no tiene nada en especial ahora entonces esto porque tenemos un tanque de agua aquí adentro tenemos también estas cohetas para cargar agua y poder almacenarla les voy a contar ahora mismo bueno el tema de familia que por acá se pone el agua una vez al día el agua se empieza a poner como las 23 de la tarde y el motor la turbina la ponen hasta las 7 de la noche porque son bastante están que ustedes también el edificio bastante alto tiene seis plantas y para que todos los vecinos puedan coger agua aunque sea una vez al día se pone así ya la gente llega del trabajo y ya tienen agua en sus casas agua de la pila que sucede que a veces no siempre no llega el agua del acueducto a la cisterna te estoy hablando rara vez la verdad el tema del agua aquí en esta zona de alamar es normal usualmente y el agua por ahí ya cuando no llega es que se rompió alguna turbina del acueducto o ni que dios lo quiera una súper sequía pero por lo general siempre hay agua acá del tiempo que yo viviendo de aquí que son unos ocho años por lo menos si aquí ha habido problemas con que no ha entrado agua la cisterna 3 4 veces ha sido mucho ya te digo aquí en esta zona de alamar hay otros lugares incluso dentro de la mar que el agua es crítica e incluso en otras partes de la habana no sé centro habana una vieja que esas personas ahí desgraciadamente tienen que llevar el agua con pipa no entra el agua y es tremenda locura bueno acá donde yo vivo la verdad no hay problemas con el agua no lo hay la verdad que no lo hay entonces hay una cisterna y la única no sé cómo que se dice eso bueno el único problema es almacenar el agua porque entonces las personas tienen estos tanques acá para cuando quiten la turbina el agua así se va un momento no quitan la turbina el agua se va sigue habiendo agua la cisterna pero no los tanques entonces el edificio tiene agua pero tú no tienes agua dentro de tu casa porque se acabó ya entonces qué hacen las personas almacenan el agua en estos tanques se acabó tú quieres fregar te quieres bañar coges un cubito boom coges y te bañas y ya hay personas que estos tanques los tienen elevados que ahorita lo vamos a ver cómo salga más patio y tiene la facilidad de abrir su tanque abrir la llave de la pila del agua y sale agua por ahí acá en la casa nosotros también tenemos uno se los voy a enseñar pero este de aquí es para el baño y ese tipo de cosas bueno esta es la cocina nosotros vamos a desayunar vean ustedes esta es como tal del fogón esto es un estante para guardar las cositas fíjense ustedes algunas cosas aquí que son de adorno todo esto en realidad son adornos acá tenemos los platos guardados fíjense ustedes y este lado con los condimentos la sal lo que queda de café y eso por acá otros condimentos también estos son todos los que yo compro a la a la mi pyme esta que hay en un fin de de especias y bueno así es como como luce más o menos la cocina fíjense usted es bastante estrechita pero para una persona estar aquí está bastante bien este luego es el viandero está pelado tengo que comprar cositas y bueno ven más pomos de agua agua reciclada esta es agua de la pila y el agua lo llenamos ya les digo para eso mismo no hay agua en la llave no hay agua en la pila y se te acabó el pomo del agua donde tú tomas quieres poner agua enfriar los rellenas de aquí y ya estos son los platicos la comida del gato que no le hemos echado comida porque está perdido hace dos días anda por ahí detrás de la gata tu sabes y el agua y bueno llegamos al patio sampaño colgado y bueno tenemos por acá el lavadero esto no ya para los tubos arreglando hace un tiempecito aquí nosotros tenemos esta gotera porque esto es muy viejo entonces lo hemos encontrado esta ya vean como te proponemos un cubo aquí y bueno ya está evaluado se aprovecha de fregato o cualquier cosa vean como mi mamá tiene cactus fíjense ustedes y el tanque elevado que se los voy a enseñar déjenme salir al patio ah miren otra cosa esta es la balita en gas ustedes han visto incluso como es la locura de buscarla donde lo hacemos y eso bueno por acá tenemos más tanques de agua vieron todo eso acá les digo el principal problema de este edificio por lo menos no es que no llegue agua a la cisterna aquí el problema es otro cuando no es buena es la hermana eso es un dicho cubano para decir que cuando no una cosa es otra acá lo que sucede es que el motor la turbina a cada rato se rompe entonces te metes no sé siete días sin poder subir el agua para los tanques entonces te pasas siete ocho nueve hasta diez días sin poder subir el agua a los tanques de aquí el edificio puedes tener agua corriente por la pila y es por eso que también muchas personas tienen estos tanques no solamente por si no entra agua el acueducto también por si se rompe el motor de tu edificio y hay que cargar agua la cisterna bueno ya tú tienes una reserva agua dentro de tu casa a lo mejor puedes durar tres cuatro días no tienes que bajar y cargar agua hasta un sexto piso imagínense la locura de esa verdad y es por eso el motivo que también están esos tanques espérate ahora mismo ticos quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar el patio de mi casa que es uno de los lugares que más me gusta a mí y que muchos de ustedes me han pedido pero ahora mismo voy a comenzar con los saludos en este vídeo bueno quería mandarles saludos a algunos seguidores de acá del canal el primero es el IEC Sandoval que nos ve desde Venezuela un abrazo enorme también para amigos carismáticos chavos que nos ve desde Chiapas México otro saludo a su nombre también para María Isabel Díaz Montiel que nos ve desde Querétaro México un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos que nos ven desde ese hermoso país que también quiero mandar un fuerte abrazo para Ruth Camors que sé que comenta muchísimo los vídeos y nos ve desde Santa Fe Argentina muchas gracias de verdad por estar acá en el canal y por darle a todos los vídeos por comentar y el último saludo es para Sandra Centeno que se estuvo uniendo a la membresía de Fran el Máquina ahora sí vamos a ver qué tal está el patio de mi casa para que ustedes vean todo lo que tenemos sembradito ahí vamos a abrir aquí atrás el patio fíjense que aquí también tenemos reja por supuesto todo esto para darle mayor seguridad a la casa ustedes saben cómo no son las cosas para evitar entonces bien este es el patio de la casa vamos a empezar por acá que estas son las plantas ornamentales de mi mamá estoy seguro que a muchos amigos les va a gustar esto porque a mí en lo particular me gusta también y bien esta es la super mata este es el super árbol que tenemos acá atrás queda guanábanas fíjense cómo todavía quedan algunos esta es una mata de limones fíjense cómo tiene limones por acá vean este que grandes ya les digo que los limones están súper 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 buenos he hecho unas limonadas con ellos muy muy buenas la verdad esto que ustedes están viendo aquí este pedazo de hierro es de un andamio de la última vez que pintaron el edificio y los pintores dejaron eso aquí atrás y nosotros bueno lo tenemos acá esos son botellas que todo tienen tapa y eso va el tema de los mosquitos y ya le dije a mi papá que sabía que sacarlo de aquí a mover en qué momento podemos hacerlo quiero que vengan para la parte donde tenemos las cositas sembradas vean esta es la cisterna del edificio esta es la turbina motor de agua fíjense usted este es el tanque nosotros tenemos elevado se hace va el agua como ahora que no está puesto el motor no hay agua en la pila pero como sólo tenemos un tanque elevado abrimos la llave si te paso y ya tenemos agua corriente en la pila no con la misma intensidad pero si tenemos agua eso lo hace la mayoría de las personas acá a la larga o la corta terminan comprándose un tanque e instalándose en teoría no se debería hacer pero vamos aquí la gente no va a estar sin agua entonces esto es una mata de guayabas las guayabas chiquiticas por acá dos o tres cada o pero tenemos una mata de guayabas miren por acá hay otra guayabas estas cositas no es para comer todo el año ni nada de eso pero en vez de tener el patio lleno de hierbas sin utilizarlo para nada es mejor tener estas plantas aquí y aunque sea cada cierto tiempo puedes recoger frutas por lo menos las de guanábana tenemos está aquí atrás está grande y estas son tres matas de guanábana siempre están dando guanábana la verdad cuando viene la época por supuesto de que la mata para y ya les digo ya muchísimas personas quisieran tener esto en su patio y no pueden porque si tuvieran el sexto piso no puedes tener el patio acá abajo y entonces es bien cuando venga la época tiene sus frutas ahí asegurada guanábana que es una cosa que tuvo al mercado y la verdad no es porque son frutas exóticas no todo el mundo siembra guanábana y esto por lo general se ve en el campo 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 campones entonces quiero enseñarles para acá esto es una silla que yo tengo que atrás mucha gente que son muy muy viejos en el canal que contarán las directas que hacíamos por aquí esto es un vagón para poder botar basura y eso este es el carrito donde buscábamos el galos mandado también esto que ustedes están viendo acá es cilantro que tenemos sembrado la cilantro culantro no sé déjame en los comentarios cómo es que se le llama esto en tu país todas estas hojitas chiquitica aunque ustedes no lo creen es eso mismo un semillero que mi papá hizo sí y tiro y todo eso mismo ya tenemos eso sembrado por acá vean esto es sábila también se le conoce como aloe vera lo tenemos aquí también y bueno esta es la parte ahora de los canteros fíjense tenemos uno dos tres cuatro y cinco canteros esto es cebollino tenemos bastante cebollino sembrado eso sirve para adobar la comida y eso sazonarla y esto es ají fíjense ustedes cómo está floreciendo fíjense cómo el ají está floreciendo se le caen las florecitas y eso en fin así es la cosecha este cantero completo es ají que de hecho hay que recolectar algo no porque vean este de aquí cómo está tan rojo bien bien qué coincidencia había un ají aquí les juro que no sabían que esto estaba aquí hay si hay otro más este también ya esto está hecho vamos a cortarlo dos ajísitos para la comida por acá tengo otro más tres ajísitos tú dices o no resuelve mucho no sé qué más pero mira ya por lo menos para hoy tenemos aquí hay otro que se cae por piso este está echado a perder bien estos son matas de tomate piense empaladas acá se le pone este palito para que siga creciendo un poco más no estamos en época de tomate pero mi papá lo sembró igual a ver si sale por lo menos cinco o seis tomates aquí nosotros tenemos teníamos sembrados otras plantas pero bueno ya se secaron ya dieron los tomates que iban a ver esto es una un arbusto de menta esto es yuca que si han dado muy muy buenas yuca la vez del año pasado dieron buenas yuca esto es albahaca pienso usted esto acá es albahaca para comer también esto es hierbabuena para preparar tragos hacer cocimientos esto es un arbusto de menta que también sirve para hacer cocimiento cuando uno está más del estómago esto aquí también son otros arbustos de ají vean miren este ají ya está allá esta ají ya está a ver este otro miren está más durito a ver por aquí abajo no esos demás los vamos a dejar ahí porque al final ya con estos ajíces tenemos para hoy y mañana sazonar la comida vieron que era lo que les decía que a lo mejor tú dices bueno máquina pero al final vas a tener que salir a comprar es verdad final hay que salir a comprar pero hay días que no mira aquí tienes hay veces que un día uno está cansado o a lo mejor sales y no encuentras y ya lo tienes aquí en el patio ya te digo no es para siempre no es para todo el año ya les digo no es para todo el año pero de que resolver si resuelve cantidad esto es una mata esta enredadera que ustedes están viendo aquí es llame piensa hasta donde ya las hojas e incluso siguen creciendo para ríos eso es llame eso hay que esperar un año igual que la yuga y sal abajo y también es bastante rico esto acá es un arbusto de tilo es el que ustedes están viendo aquí vean estas naranjas agrias esto es una mata de naranja área nosotros tenemos déjenme ponerme por otro lado para que ustedes la vean mejor vamos a entrar por acá ajá es así en el último huracán que pasó por la habana que la verdad dejó bastante destrozos una de las cosas que tumbó fue la esta mata de naranja que hizo mi papá bueno nosotros lo ayudamos y él pudo amarrar esta mata y la verdad estuvo sequita como tres o cuatro años pero ya el cuarto año empezó a un poco de nivel y vean las naranjas que tiene vean esto agrias eso todavía no están pero son son muy buenas la verdad ya este es el final del patio estos oréanos tenemos varias maticas de orégano esta basura que ustedes están viendo acá es para hacer abono orgánico esto usted lo tira aquí le echa tierra espera unos días vuelve a echar basura tierra basura luego revuelve y si echando cosas hay algunas y eso que tengo que chapiarlo pero bueno así es el patio de la casa déjenme salir para allá hay bastantes cositas sembradas tenemos más de 10 tipos de no sé de cultivo si hay bastantes cultivo por acá estos canteros los hicimos nosotros y hubo que echarle tierra además el abono orgánico ese que yo estaba mostrándole a ustedes y bueno nada esta es mi casa este específicamente es el patio así es como vivo yo así es mi casa mi humilde morada y bueno creo que se las mostré todo creo que valía la pena para que ustedes vieran cómo es un apartamento dentro de un edificio prefabricado hecho en la época soviética construido por cubanos obviamente no y creo que valía la pena creo que era meritorio hacerlo y más que estábamos haciendo como tal una serie de vídeos acá en alamar que todavía está saliendo todavía faltan uno que otro capítulo y entonces amerita amerita la verdad y tenía ganas de enseñarle la casa y más el patio porque sé que muchas personas les va a gustar ni nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero de corazón que si te gustó me reales un like si es primera vez que me estás viendo o no estás suscrito al canal te suscribes aquí en el centro un circuito que te va a estar apareciendo y te dejo dos vídeos aquí a mis lados para que sigas en el canal de frank en máquina consumiendo contenidos nos vemos en una siguiente aventura